¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Orión! ¡Mira quién ha venido! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasar! 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 ¡Poneros modos! ¡Hola! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Bueno, estamos aquí en casa de nuestras amigas, en la cocina que hemos montado y hoy os vamos a decorar la cocina. Esta cocina ya la habéis podido ver, todo el montaje y todo el procedimiento que hicimos, ¿no? Por primera vez. Por primera vez. No la habíamos hecho nunca y la verdad es que el resultado nos ha encantado. Tanto nosotros como nuestras amigas. ¿Y hoy qué vamos a hacer, Orión? Hoy, aparte de decorar, también vamos a montar una senefa de vinilo que vamos a poner en el frontal de nuestra cocina. Bueno, no, de nuestra cocina no. De la cocina de nuestras amigas. El vinilo que vamos a colocar simula muy bien a una baldosa hidráulica que está tanto, tanto de tendencia. A más a más, Orión, ¿qué haremos después de estos vídeos? Después de estos vídeos vamos a decorar también lo que es la sala de este lugar y el comedor. Todo en rústico. Es algo que no os podéis perder para que veáis que no solamente podemos decorar en estilo clam, sino que también el rústico. Y vamos a darle un toque súper chulo. Espero que te guste. Así que, ¡vamos a ello! ¡Vamos! Primero vamos a colocar estas luces que van con pilas para dar un poco más de luz en la zona de trabajo. Realmente hemos hecho la instalación de la subversión. Pues aquí ya tenemos las dos respuestas. Como podéis notar, da mucha claridad en la zona de trabajo. Es el momento de colocar nuestro vinilo hidráulico, que previamente lo compraron en Shein. Aquí os vamos a dejar el precio y en la cajita de información su enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis ver que con muy poquito dinerito podemos hacerle un gran cambio a nuestra cocina actualizándola con estos vinilos hidráulicos y quedan estupendos. Súper fáciles de colocar y, como te ha dicho Oriol, te dejo el enlace directo para que los puedas comprar si te apetecen estos u otros modelos que te gusten a ti. Como has podido ver, son súper fáciles de colocar y, además, vienen con un protector con un plastiquito en la parte frontal para que no se vaya en la colocación ni en el transporte. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos colocada la cenefa y las luces, que para nosotros es lo más importante, lo que nos va a marcar la decoración y ahora vamos a continuar decorando el resto de la cocina. Espero que no te lo pierdas, porque creo que va a quedar chulísimo. Vamos a usar esta tinaja rellenada de tapones de vino, como podéis ver, y la vamos a colocar encima de la nevera. A continuación, y para lanzar con los tapones de vino, vamos a colocar este macetero con esta planta. Deciros que este macetero es un DIY que ellas hicieron, igual que otra cosa que os vamos a mostrar en la decoración de la sala. Es espectacular cuando lo veáis, no te lo puedes perder. Ahora vamos a seguir con la búsqueda de café. Aquí vamos a colocar esta cafetera en el expreso. Seguidamente, vamos a colocar estas bases de miembro para poner las tazas y utensilios. Vamos a colocar estas tazas que le dan un toque un poquito más chic. Como el estilo que hemos hecho es un estilo más bien farm, pues le pondremos esta cajita de chocolates. Le vamos a dar un toquecito de flor rústica en artificial y otro un poco más clarito, con cristal. Estas flores rosas las podéis ver en un hall que ha hecho Jonathan de Shein. Gracias, Sunshine. Si habéis visto el vídeo de montaje total de la cocina, sabréis que colocamos aquí unas bandejas escurridoras para los platos y para los vasos. Vamos a colocarlos. Vamos a poner la madera de trabajo. Hemos preparado esta bandeja de verduras de la huerta para que veáis que también se puede decorar con elementos naturales de la tierra. Realmente es lo que trabajamos día a día con nuestra comida. Os vamos a mostrar esta pieza que es de tres elementos donde van el aceite, el vinagre y la sal, que es lo cotidiano que utilizamos en una cocina. El vinagre y la sal. Como podéis observar, es una pieza muy original. Y por último, colocaremos este servilletero en la otra esquina de la cocina. Y voilà, la cocina está decorada. Y para finalizar con la decoración, vamos a añadir estos elementos. Una servilleta en tonos verde, super, super chula. Además, enlaza muy bien con nuestro centro natural de verduras. Previamente, hemos colocado estas ventosas para colocar estos dos elementos. De manopla. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya hemos terminado nuestra cocina farmhouse de nuestras amigas. Es un estilo más rústico y esperamos que os haya encantado. Como habéis podido ver, también nos sentimos muy, muy cómodos decorando este estilo así, más rústico, más farm, ya que también en nuestro hogar tenemos esa pequeña parte combinada con estilo glam. A continuación, también vamos a grabar lo que es la zona del comedor y la zona del salón, que próximamente también podréis ver en nuestro canal. No te lo pierdas. Así que es importante que te suscribas al canal, no regales un like y que actives la campanita. Para así obtener nuestros próximos vídeos. Ahora sí, os dejamos con el tour de nuestra cocina y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Y gracias por estar aquí. ¡Chao! 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 ¡Chao!